Y comenzamos en Cañas, sí, porque nos fuimos a pasear a Cañas y nos gustó tanto, tanto, tanto que nos quedamos por ahí algunos días. En esta ocasión, específicamente, estamos en el centro, en el centro del Cantón, porque ahí conocemos a un personaje, al famoso Rafael, que es muy conocido por su simpatía, por su humildad, por su don de gente, pero de ahí yo les voy a ser muy franca. A él, muy pocas personas lo conocen como Rafael, a él lo conocen como Bendecido, pero ¿por qué será? Aquí está la respuesta. Por las calles de Cañas en Guanacaste, es costumbre toparse a este personaje, siempre con su Biblia en mano. Se llama Rafael, pero todos le dicen de cariño, Bendecido. El porqué de su apodo lo nota cualquiera con solo cruzar unas cuantas palabras. Hola, rata, que Dios me lo bendiga, hombre de Dios. Bendiciones, que Dios me lo bendiga mucho y me lo profere mucho, que nunca le faltan las bendiciones de Dios así, con alegría, con excelencia. Yo bendigo a todo el mundo, cristianos, no cristianos, a católicos, a todo el mundo, yo no tengo preferencia con nadie. Bendigo los negocios, le digo que Dios le multiplique muchas bendiciones, que nunca le faltan las bendiciones, que sea bendecido y prosperado, que Dios le dé riqueza, que lo haga con excelencia, que atienda bien a las personas y que Dios le haga respaldar las bendiciones. Bendiciones, ¿cómo está bendecido? Que la bendiga mucho, que los prosperen mucho, que la haya bien donde quiera que vaya. Bendecido ya llegó a sus 50 años. Hace 37 cambió su vida y ahora busca transformar la de otros con sus bendiciones. Me aparté del mundo del pecado, yo andaba arrastrado por la calle tomando, yo fumaba, daba incontientas, y ya eso no lo quiero ni recordar, porque eso quedó un olvido, yo ahora soy un nuevo hombre, una nueva criatura. Bendecido es pensionado, pero no le arruga al trabajo. Si alguien necesita un mandado, ahí está él para prestar sus servicios. Es muy anuente hacer mandado, hacer favores. Él es una persona muy especial y yo sé que por eso es que él es un personaje aquí en el campo. Siempre sirviendo en cositas en la iglesia, en vez de ir limpiando, en vez de ir haciendo tamales, en vez de ir recogiendo prendas y haciendo mandaditas también, así como siempre. A este cañero también lo conocen por su forma particular de vestir y combinar ropa. Yo combino todo, tengo 37 años a combinar todo, ya se me hizo un estilo de viajar a la vez, que hasta el cañoncillo, hasta el cañoncillo, combino en la media y todo. Tengo 37 años, ya es un estilo de viajar, ya es una costumbre, ya me acostumbré que cuando vengo con una ropa y otro color me devuelvo, yo siento ya. Es un costumbre, es un estilo de viajar que se me ha hecho así. Estoy conocido como bendecido, pues algunos me dicen galán por la manera de vestir, porque combino la ropa, ando ropa de colores. Tengo como 20 pares de tenis, dos de zapatillas, dos de uro, uno de botes y tengo como 150 camisas, como 40 chores, como 30 pantalones y gorras, tengo como 30. Pobrimente ahí, haciéndole esfuerzo, poquito a poco, pues no tengo vicio, no tomo, no fumo, no ando a la calle. El poquito plato que lo agarro es para comer, vestir, entonces sí me rinde la platita y en Dios todo se fue. Bendecido es sin duda ese personaje que todos quieren por su nobleza, fe y don de servicio. Me agrada mucho, me siento satisfecho, mucha alegría, porque también me lo merezco, porque me lo ha ganado la confianza, porque es una persona que bendigo a todo el mundo, no le hago daño a nadie, imagínate, todo lo que pueda, lo mejor que se pueda, los bendigo, los profligo que Dios los profere, y soy noble, siempre los saludo, aunque alguno me rechaza, si le miento a Dios, porque dicen que es religión, porque no es religión, es palabra de Dios, es bendición, es poder de Dios. Bendecido, qué gusto poderlo conocer, ya entendemos por qué la gente lo quiere tanto, por ese don de gente, por ese don de servicio que tiene usted para con los demás, y sobre todo por bendecir a todas las personas, independientemente de si le caen bien o no tanto, yo creo que todos deberíamos de bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Bendecir es una palabra muy bonita, ¿verdad?, porque es decir bien, bien, ¿verdad?, de bendecir, ¿verdad?, entonces hay que decir bien, ese es el significado de la palabra, invocar la protección de Dios a las personas que se lo decimos, entonces ustedes, eso es algo que hace todo el día, a todas las horas, todo el tiempo, y se ha ganado el cariño de muchísimas personas. Ahora, también la forma en cómo usted se proyecta, la forma en cómo usted camina, cómo usted se viste, también denota muchísima alegría, nos dio mucho, mucho gusto poderlo conocer allá en Cañas Guanacaste. Gracias. Gracias.